Tras años de debate, este primero de noviembre entra en vigor en Colombia el llamado impuesto saludable. Su objetivo es hacer que los alimentos con alto contenido en azúcar, sal y grasas saturadas resulten menos atractivos para los consumidores. Entre otros alimentos, el impuesto afectará a los ultraprocesados y bebidas azucaradas. La medida impone una tasa progresiva inicial del 10%, que hasta 2025 subirá a 20%. Los críticos se quejan de que el gravamen perjudica especialmente los hábitos alimentarios de los sectores más pobres. El gobierno afirma querer acabar con unos patrones alimentarios poco saludables, pero muy extendidos. Algunos expertos califican el impuesto saludable de revolucionario y ambicioso. Vamos a ver qué hay de cierto en ello. Alejandra Correa, en Bogotá. ¿Quién lidera esta iniciativa de ponerle impuestos a las bebidas y a los alimentos ultraprocesados? ¿Se trata de una iniciativa gubernamental? ¿De dónde surge y por qué? Hola, Rosa. Es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, del Banco Mundial, de UNICEF y de la OCDE, que venían impulsando internamente los sectores de la sociedad civil en Colombia, como Red Papás o la Alianza por la Niñez. Preocupados, en realidad, Rosa, por los índices de malnutrición y obesidad infantil. Uno de cada cuatro niños sufre sobrepeso en Colombia. Más de la mitad de la población adulta colombiana rosa tiene exceso de peso. Por eso, urgía un impuesto que desincentivara el consumo de alimentos ultraprocesados y azucarados, que no aportan nutrición y, por el contrario, afectan la salud, volviendo a las personas propensas, por ejemplo, a sufrir diabetes, obesidad, problemas cardiovasculares, entre otras afecciones a la salud. Tras siete años de insistencia, logran en este gobierno de Gustavo Petro lo impopular, subirle a esos ultraprocesados, a las gaseosas, a las golosinas, que no aportan, como lo decimos, a la salud de los colombianos. Un tema, sin embargo, Rosa, que estaba en la agenda de campaña, hay que decirlo, del hoy presidente Gustavo Petro cuando era candidato. La Corte Constitucional fue decisiva en este logro que comienza a regir a partir de hoy. Una medida, en principio, positiva. Alejandra, ¿por qué se dice que va a impactar a los sectores más pobres? ¿No viene acaso esta iniciativa acompañada de una concienciación sobre una alimentación más saludable? Rosa, es una muy buena pregunta. Los que están en contra dicen que impacta a los sectores más pobres, pero Alianza por la Niñez nos dijo previo a esta conexión que es una falsa preocupación de esos sectores políticos. En realidad, si fuera así, incentivaban más bien el consumo, por ejemplo, de agua, de frutas y verduras. En Colombia se desperdicia el 34% rosa de los alimentos disponibles para el consumo. Entonces, la realidad es que varias industrias de estos sectores azucarados, como las gaseosas, financian campañas políticas. Por ejemplo, muchas de ellas financiadas por el magnate de las gaseosas, Carlos Ardila Lule, fallecido en el año 2021, con una fortuna en ese entonces de 2 mil millones de dólares. Entonces, en realidad, la oposición a este gravamen responde a un lobby político de estas industrias millonarias que tienen una influencia muy importante. Y aunque no quedó explícita una campaña, como me lo preguntas, hacia una alimentación más saludable, según se lee en esta nueva ley, habrá un impuesto más amplio para el sector de la salud rosa. Interesante lo que nos cuentas. Muchísimas gracias, Alexandra Correa, desde Bogotá.